Residentes en sectores del Gran Santo Domingo denunciaron el alza de los precios de medicamentos, los que según dijeron les impide tratar sus dolencias. Anovi Delgado con más. El alza de los precios de los medicamentos le genera dificultades para comprar los dos que usa diariamente la señora Elena, residente en el sector San Carlos del Distrito Nacional. El señor Marcos afirma que solo usa medicamentos para dormir y que gracias a sus hijas los puede usar. Asegura se le hace imposible comprarlos. Estas quejas de las alzas son corroboradas por representantes de farmacias. A un nivel de 50, 75 por ciento. Exacto, algo elevadamente muy alto. Ciudadanos explicaron que recurren a las conocidas farmacias del pueblo, que pertenecen al programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico, donde destacan que venden los fármacos a bajos precios. La mayoría mandan a una a la botella. Porque un sobe de ocho pastillas de urán, que es lo mejor para el pueblo. La venden a 40, ellos tienen a 3 y medio. La queja de estos espacios de venta de medicamentos es que operan en horario inferior a la de una farmacia comercial. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro.